La educación, para ser pertinente, debe adaptarse a nuestro mundo, a nuestro siglo, para formar a los ciudadanos de hoy, sobre todo los de mañana. Esta reflexión actualizada y adaptada al futuro... ...los establecimientos de enseñanza son bien colectivos. En este caso, la iniciativa de la CIGA, se ha hecho poner todas las escuelas en el libro. Pero la colectividad con ella misma... ...elaborado bajo la dirección de la señora Sudé, presidenta de la República Federal de Turquía. Es uno de los documentos de referencia para esta cumbre. Ahí se pide que la educación sea prioritaria a nuestros proyectos sociales, de nuestros contratos sociales, para superar el riesgo de estancamiento, de manera que la educación sea la base de este nuevo contrato social, adaptado a los desafíos de nuestra época. Aquí cito tres. Están los retos que trae consigo la era digital, porque ahora mismo este punto tecnológico no está ni regulado ni controlado. Pero el mundo digital con esta, los estados miembros se comprometen a reservar por lo menos el 15% del gasto público o el 4% del PIB a la educación, frente al 3,6% de hoy en los países de bajos ingresos. Este compromiso resulta indispensable. Todos sabemos que la educación no es un coste, sino la mejor inversión.